Bienvenidos, entonces la temática ya la conocemos, los panelistas van a tener de 10 a 15 minutos para sus intervenciones, seguidamente va a haber el espacio de preguntas, ustedes han estado recibiendo unos papelitos, un asistente nuestra lo recogerá, se los entregará al moderador para que sean abordados posteriormente por los participantes. Bienvenidos nuevamente a UNINORTE. Muchas gracias por esta introducción, entonces sin decir más vamos a empezar con Dante. Buenas tardes, es un honor participar de esta reunión, de este Congreso, junto a especialistas destacados en educación superior en América Latina. Y mi interés hoy es presentar en relación a la colaboración regional e internacional una modalidad diferente que se ha estado llevando a cabo desde 1990, principalmente aquí en la región, antes a nivel mundial, que tiene que ver con el establecimiento de consorcios universitarios en América Latina y el Caribe. Principalmente estos consorcios están relacionados con universidades en redes y en asociaciones de universidades, ya sea de subregiones como de diferentes sectores del sistema universitario a nivel regional. Algo importante que quisiera plantear es por qué plantear la generación de relaciones regionales en educación superior. Y justamente esta mañana escuchamos de Francisco Marmolejo que América Latina no tiene como prioridad a América Latina para sus relaciones en relación a la colaboración científica y tecnológica. Esa es una problemática muy importante y que se debe a varias cuestiones. En parte tiene que ver con una brecha entre el discurso existente, principalmente emanado por parte de los consensos y la convergencia del sistema europeo y la realidad de las prácticas institucionales en América Latina. También tiene que ver con la dificultad de validar trayectos realizados en otras instituciones del extranjero. Esto se transforma en un cuello de botella para aquellos estudiantes que participan en intercambios por un semestre entre universidades de Latinoamérica. También tiene que ver con que pocas instituciones cuentan con planes de corto, mediano y largo plazo, planes estratégicos para la internacionalización de sus instituciones de educación superior. Otra problemática central de esto tiene que ver con presupuesto inexistente para estas actividades dentro de las universidades o cuando existe es muy escaso. Entonces las universidades tienen que darse estrategias para lograr colaboración, tanto a nivel de movilidad académica como de relaciones con otras universidades para desarrollar investigación en forma diferente, se tienen que organizar de forma diferente. Y el otro punto central es el bajo nivel de calificaciones de las personas que forman parte del personal que gestiona las actividades de relaciones internacionales. En muchas universidades públicas eso tiene que ver con una rotación de los mandatos de los rectores de cada tres o cuatro años, en donde una persona logra acumular experiencia, pero luego es cambiada solamente por una cuestión de cambio de gestión. Los consorcios universitarios no son una salvación y una solución única a la posibilidad de generar más lazos entre países de América Latina, pero sirven para eso. Al año 2010 se registraban 102 organizaciones en la región, en América Latina, solamente en América Latina, de consorcios entre universidades públicas, privadas, de toda la región. Me voy a centrar en uno en específico, para demostrar cuáles son las principales actividades que se desarrollan, pero bueno, en general la mayoría tienen estos mismos tipos de actividades, o promueven estos mismos tipos de actividades. Ese consorcio es la Asociación de Universidades del Grupo Motivideo, es un conjunto de 31 universidades en el día de hoy, pero empezaron solamente 6, del espacio del Mercosur ampliado, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Esta Asociación de Universidades Públicas ha logrado establecer un principio de movilidad académica intrarregional entre las universidades miembro, que se basa principalmente en una colaboración, cooperación mutua. La universidad de origen paga el pasaje y el seguro del estudiante, y la de destino paga el alojamiento, cubre el alojamiento y la manutención. De esa manera se distribuyen costos y permiten generar alternativas para un tipo de financiamiento muy escaso en las universidades miembros. Lo mismo ha pasado con el intercambio de profesores, pero más allá de la movilidad académica también han logrado avanzar en la investigación, por ejemplo. Entonces han establecido grupos de investigación en temáticas regionales que son de interés para el desarrollo de las universidades y basado en relevancia y pertinencia de más locales o más regionales. ¿Por qué es importante el desarrollo de estos consorcios? Bueno, en un principio estos consorcios permiten superar ciertos problemas, como por ejemplo el de las estructuras académicas que son tan rígidas. En general es muy difícil conseguir el reconocimiento de créditos que se han realizado en la universidad de destino por parte de los estudiantes. Eso en estructuras académicas tan rígidas hace que un semestre perdido por no lograr reconocer esos créditos, básicamente retrase al estudiante alrededor de un año, no solamente un semestre. AUGM, que es la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, lo que ha hecho es tratar de reformar las estructuras de las universidades miembros para que el poder del reconocimiento de las materias no esté en el profesor de cátedra, sino que sea una cuestión de gestión centralizada. Entonces, en ese punto, lo que hacen es evitar que los profesores de las cátedras digan, bueno, no, el programa que estudiaste en Brasil no es el mismo que nosotros damos en Argentina. Bueno, justamente esa es la idea de intercambio, ¿no? Que no sea exactamente igual lo que uno estudia en el extranjero que lo que estudia en su universidad de origen. Además, lo que permite este tipo de consorcios es generar fuentes alternativas de financiamiento, cosas que las universidades, en este caso públicas, no pueden hacer por sí mismas. Por ejemplo, un punto muy importante es que esta asociación ha logrado conseguir fondos del Banco Santander para incrementar el número de movilidades de estudiantes y de profesores. Entonces, permite cierta flexibilidad a las universidades para lograr incrementar sus actividades. También, otra cuestión que resuelva alguna cuestión problemática de los intercambios y de la internacionalización de la educación superior en América Latina, tiene que ver con que algunos consorcios incluyen capacitación e intercambio entre encargados de la gestión de relaciones internacionales. Esto permite que haya mayor nivel de conocimiento del know-how acerca de cómo lograr desarrollar actividades de internacionalización. Igualmente, todo esto continúa generando desafíos a las universidades, en parte porque en una encuesta que hice a la mayoría de los participantes de estos intercambios, de los estudiantes, un 50% de ellos dijeron que a pesar de que la estructura se ha cambiado en el reconocimiento de créditos, un 50% de ellos pidió el reconocimiento en su universidad de origen y no lo obtuvo. Entonces, más allá de que existe una obligación, una supuesta obligación por medio de la cooperación, de reconocer esos créditos, las universidades todavía tienden a actuar de la misma forma que actúan tradicionalmente. Algunos consorcios no han logrado consolidarse más allá de movilidades académicas entre universidades, no han logrado que sus investigadores participen en proyectos en forma conjunta y en las universidades públicas sigue existiendo el problema y eso no es de fácil solución porque es algo estructural. Los equipos de gestión no son profesionales, son académicos, entonces no se mantienen más de tres o cuatro años en esos cargos. Eso no permite un mayor nivel de profesionalización y el desarrollo de planes estratégicos en esas universidades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dambi. Ahora, Andrés. Voy a, en parte, continuar con la línea con la que empezó Dante. Explicándonos cuáles había encontrado él que eran las dificultades para el desarrollo de la colaboración internacional. Quiero profundizar en esa línea. Luego, pensar en conjunto qué es lo que vamos a entender por colaboración internacional y regional. Y, finalmente, decir algo sobre cuál es el estado que percibimos. También, más bien como una pregunta para todos que como una afirmación mía. ¿Cuál es el estado de la colaboración internacional y regional de las universidades hoy día respecto de la situación en el pasado reciente? Quizá debiera partir por la cuestión más bien de definición. Algunas de las más antiguas asociaciones de universidades en América Latina tenían originalmente y tienen hasta hoy una función más bien política de representación. Estoy pensando en la Unión de Universidades de América Latina, por ejemplo, la UBAL. Y me imagino que en la base de datos de Dante hasta han dado muchas de las asociaciones de universidades, desde luego las asociaciones nacionales predominantemente, pero incluso las internacionales siguen teniendo una función más bien gremial de representación, que son grupos de rectores que tratan de tener más fuerza juntos que cada uno por separado. Pero claro, aquí no nos referimos a ese tipo de colaboración, pero yo sigo más bien a la colaboración que tiene por objeto, como el caso del Grupo Montevideo que recién se presentó, desarrollar internacionalizadamente las funciones académicas propias de la universidad o de la institución de educación superior, pero también incluso, como también ilustra el ejemplo de Dante en la cooperación entre directores de relaciones internacionales, no solo el desarrollo de las funciones académicas de investigación y de docencia y de extensión, sino también el desarrollo de la función de gestión al interior de la universidad que suele ser la más abandonada. Entonces, cuando pensamos en colaboración, creo yo, debemos pensar en todas esas líneas de trabajo, las probablemente académicas, pero también las de liderazgo y gestión de las instituciones. Uno puede hacer entonces colaboración con el fin de avanzar en esa línea que hasta hace un tiempo no existía, pero hoy día me parece que es cada vez más importante. Cada vez ocurre más que los directivos y líderes de las universidades conocen experiencias de otras universidades para mejorar su propia práctica profesional. Esa es la primera cosa. Dante menciona un conjunto de dificultades que encuentra las universidades de América Latina para colaborar internacionalmente, pero todas ellas remiten, creo yo, a un denominador común y es el hecho de que la colaboración internacional simplemente no es prioridad. Entonces, cuál es prioridad, no tiene plata, no tiene especialistas encargados de ella, varía dependiendo del entusiasmo que le ponga la autoridad de turno, etc. Entonces, si uno quisiera entrar más en profundidad a examinar por qué no es una prioridad, eso es lo que voy a tratar de hacer ahora, de proponer ciertas hipótesis de por qué no es prioritario la cooperación, sobre todo la cooperación regional, me voy a referir más a ella que la internacional porque me parece que tiene algunos aspectos que la diferencian de la cooperación internacional en general. Lo primero que me parece es que probablemente no hay mayor colaboración entre las universidades simplemente por falta de información, es decir, no sabemos qué es lo que las otras universidades tienen que nos pueden servir y eso es simplemente una limitación cognitiva que tenemos las personas. Hay demasiada información que habría que manejar para saber con quién asociarse. Y desgraciadamente ese tipo de información no es fácil de obtener, requiere mucho trabajo, es muy intensivo, por ejemplo, en viajes. Para conocer quién es quién en un país probablemente no le basta con mirar la página web, tiene que trasladarse, tiene que tener contactos, tiene que tener un nivel de conocimiento de la realidad del otro país que nos suele faltar. Luego me parece a mí que en el caso de la cooperación al interior de América Latina nos paralizan mucho los prejuicios. En Chile, que es donde yo vengo, a nadie se le ocurriría que puede aprender nada y cooperar con universidades de Bolivia, por decir, un país. Y eso es puro prejuicio. No tiene otra... En tercer lugar me parece a mí que, como decía Yamil al final de su presentación, estamos en un ambiente de educación superior sumamente competitivo. Por lo tanto, el modo de relación de las universidades en cada uno de nuestros países es de no colaboración, porque estamos compitiendo. Por lo tanto, nuestros, entre comillas, secretos no pueden divulgarse, porque eso nos perjudica. En consecuencia, somos muy reticentes a colaborar con otros dentro del país. Eso no debería ocurrir en la... Sobre todo en América Latina, donde no hay un mercado realmente internacional de estudiantes por los cuales se compiten, ni siquiera de profesores. Eso no debería ocurrir en el marco regional. Pero yo creo que nos pone en un estado mental, a partir de nuestra realidad nacional, que es la más inmediata, en un entorno mental de no competencia y de no compartir, del cual hay que hacer un esfuerzo especial para salir, porque es nuestra costumbre. Nuestra costumbre de trabajo en la universidad es más bien hacia el secreto y hacia tratar de sacar ventaja de lo que creemos que son nuestras fortalezas, más que compartirlas con los demás. Cuarto problema, creo yo, es que sí hay mucha interacción internacional, e incluso regional, hasta cierto punto, entre los universitarios que son investigadores. Porque las personas que tienen un proyecto de investigación, usualmente pueden usar su proyecto de investigación para trabajar con colegas de fuera del país. Pero eso deja a todos los académicos que no son investigadores, y desde luego a los estudiantes y a los funcionarios, fuera de los presupuestos para, sobre todo para viajar, o para organizar conferencias internacionales. Quinto lugar, la política pública. La política pública en general, en mi país por lo menos es así, no fomenta la colaboración regional. Sí fomenta la colaboración internacional, pero con los centros académicos que la política pública estima que son de mucha mayor calidad que Chile. Entonces, sí hay programas especiales, por ejemplo, para hacer proyectos con Inglaterra, o con California, o con Massachusetts. Pero no hay, casi, hay alguna cosa con Brasil. No hay mucho que uno pueda para colaborar, para tener financiamiento, para colaborar con colegas de la región. Y a partir de lo que decía Juan Carlos Navarro, en el panel de la mañana, sobre la importancia potencial que podría tener la fuga de cerebro o la diáspora de personas altamente calificadas de América Latina hacia otros países del mundo, que pueden ser para América Latina un recurso muy importante, profesores y empresarios y científicos que están trabajando en el primer mundo, nosotros no tenemos algo equivalente al interior de América Latina. O sea, en la época de la dictadura hubo mucha gente que tuvo que salir y se instaló, en el caso nuestro, en Venezuela y en México sobre todo, académicos chilenos, pero quizá, afortunadamente, por lo menos por esa razón, no hemos tenido tanta movilidad académica en el último tiempo. Nosotros estamos recibiendo ahora en Chile mucha gente de Venezuela, con ese perfil. Y hasta hace relativamente poco también habíamos recibido mucha gente de Argentina. Y por lo tanto, hay un cierto, el 12% de los profesores de la universidad son extranjeros y una buena parte de esos son de América Latina. Pero eso es bastante excepcional. Y por lo tanto, las oportunidades que ha escribido Juan Carlos al interior de América Latina tampoco se dan. Quiero decir, una última cosa que me sugirió la presentación de Dante, él dio dos ejemplos, no con la intención que yo le voy a atribuir, por supuesto, él dio dos ejemplos de cómo uno soluciona problemas en las universidades quitándoles poder a los profesores. Dije, vaya, aquí hay como un patrón común. Cuando hay un problema en la universidad hay que quitárselo de las manos a los profesores y se resuelve. El ejemplo que él ponía es el de la convalidación de los estudios realizados en otra universidad. A mí me tocó, en la universidad donde trabajaba, ante la universidad de Alcalde, el mismo problema. El rector quería que los estudiantes pudieran transferirse de otras universidades de Talca a la universidad de Talca, que es la universidad estatal de esa ciudad, convalidándoles por completo el primer año. O sea, un chico que pasaba de primer año de la universidad privada a la universidad de Talca a segundo año, el rector le propuso a los decanos, yo era decano en esa época, que nosotros les reconociéramos completo el primer año no importando que los cursos fueran distintos. Total, el primer año no se aprende nada en todo caso y por último el estudiante sabrá cómo se la arregla si para eso es el estudiante universitario. Entonces que el segundo año estudie lo que no aprendió es primero, pero dijémosle esto. Y no hubo caso, no hubo caso porque nosotros llevamos estos cuatro consejos de facultad y prácticamente nos fusilaron. y la rotación de los equipos de gestión tú lo mencionaste a propósito de las universidades estatales pero eso pasa muy generalmente cuando los cargos de gestión son ocupados por profesores que son profesores primero que nada y muy secundariamente gestores y muchas veces no tienen ni las competencias ni el interés ni el lapso de duración del nombramiento como para hacer una diferencia. Entonces por definición casi un cargo de este tipo que es ocupado por un profesor funciona mejor desde el punto de vista de la profesionalización cuando ya lo deja de ocupar un profesor y lo empieza a ocupar un administrador profesional y eso está pasando por cantidades para qué decir la Universidad de Estados Unidos entonces ocurre finalmente creo yo y que vamos para allá y ahora se terminó con que la universidad del futuro creo que va a ser una universidad en que los profesores van a tener crecientemente un ámbito de influencia más acotado a las cuestiones estrictas y puramente académicas de su definición más estrecha y todo el resto de la gestión incluyendo por supuesto esto que estamos hablando de colaboración internacional salvo la que tiene que ver con investigación porque esa siempre está originada a partir de los intereses y de las redes de investigación de los académicos todo eso va a quedar entonces más bien radicado en equipos profesionales de gestión y es probable que así funciona mejor muy bien Andrés ¿está bien? muy bien yo tengo que empezar por una aclaración hasta ayer a las 6 de la tarde no sabía que iba a tener que hablar en este panel estoy sustituyendo si ven en el programa no estaba acá con lo cual esto son algunas reflexiones entre las 6 de la tarde alguna bebida espirituosa que me inspiró una buena noche dormida y las excelentes exposiciones previas nosotros tres tenemos una cosa en común pertenecemos a una misma red de investigadores liderada por un académico en Estados Unidos algunos hace más años que estamos vinculados a él muchas veces triangulamos con él es una dinámica de la que Andrés estaba hablando recién pero lo quiero poner como un ejemplo de las distintas dinámicas de cooperación y donde a veces tratamos igual dinámicas de cooperación y colaboración del mundo universitario en niveles distintos me parece que debemos distinguir un primer nivel de cooperación académico y ahí voy a discrepar un poco con mi colega Andrés que decía solo los investigadores yo creo que siguiendo Burton Clark hay un elemento de cohesión de las disciplinas las personas que estamos en cierta disciplina tenemos ciertos vínculos nacionales e internacionales y por ejemplo los que estamos en educación superior sabemos quién es José Joaquín Bruna porque es un referente entonces hay una lealtad de la disciplina decía Burton Clark que lleva a unas dinámicas de comunicación y de conocimiento propia del mundo científico de leerlo seguir y con cierto atrevimiento latino escribirle a alguno de estos gurú o agarrarlo al final de una conferencia y establecer un vínculo propio de la disciplina pero también hay otros niveles de cooperación de llamémosle los administrativos o gestores universitarios y estoy haciendo la mayoría de estos comentarios desde mi propia experiencia yo participo en dos redes que tienen que ver con esto de gestión uno que se mencionó recién la red telescopio universidades que trabaja los temas de dirección estratégica de universidades que la UniNorte participa y va a organizar un seminario en junio sobre esos temas y una segunda este digamos propio del cargo de gestión que ocupo en mi universidad ahora de director académico del sistema de bibliotecas mi universidad si bien es católica y es gestionado por los jesuitas ya hay una red de universidades jesuitas y trabajo en la red de directores de bibliotecas de universidades jesuitas y que mueve a estos gestores yo creo que hay un tema de benchmarking yo sé que a los colombianos no les gusta que se usen palabras en inglés de referencia de aprendizaje es decir que busco yo colaborando con la javeriana y claro mi universidad es mucho más nueva es mucho menos tiene mucho más experiencias y aprendo de los errores del anterior que aprendemos en telescopio es una dirigida por la cátedra unesco que está en la universidad politécnica de cataluña y bueno vamos aprendiendo de las experiencias de planificación es decir se produce un efecto derrame por la participación en estas redes el esquema de incentivos es aprender de los otros ahora claro los que van primero dicen ah estos aprenden de mi pero yo de donde aprendo y ahí se genera en algunos casos dinámicas de solidaridad de decir bueno está bien que haya otros que se beneficien de lo que yo vine trabajando ese es un segundo nivel que yo creo que ese es muchas veces en donde termina los consorcios de universidades muchos de los consorcios de universidades empiezan a tener sentido porque colaboran determinados ámbitos de esta naturaleza Dante habló del grupo de Montevideo que si bien es mi ciudad como trabajo en una universidad privada no puedo participar de él pero si participamos de CINDA que es otro consorcio bastante conocido y CINDA empieza a adquirir sentido por ejemplo en la reunión de sus vicerrectores académicos que generan determinados indicadores determinadas dinámicas etc pero después hay otros niveles y hay uno en particular que yo quiero destacar porque Colombia se ha incorporado recientemente a este proceso que es un ámbito de cooperación de los estados en dimensiones específicas que es en el caso se llama del Mercosur pero ya es mucho más que el Mercosur la red de agencias de acreditación que tiene un nombre gracioso se llama la RANA red de agencias de acreditación nacionales agencias nacionales de acreditación del Mercosur ampliado que Colombia participa que viene al ritmo del Mercosur super despacio en alguna acreditación de algunas carreras pero ha generado una dinámica muy favorable que es el movimiento de pares y la presencia internacional y eso me ha llevado no directamente por ese proceso pero vinculado por ejemplo a ser para evaluador de universidades en Chile para evaluador de universidades en Paraguay para evaluador de una maestría en Derecho en los Andes aquí en Colombia que le permite a uno conocer los sistemas universitarios ¿cuáles son mis reflexiones generales? Andrés lo puso del lado de los problemas yo diría del lado de los aprendizajes de esta experiencia de cooperación primero coincidiendo con él es imprescindible el conocimiento es claro que las universidades los académicos y las propias agencias de acreditación nos conocemos poco dentro de la región hoy de mañana le hacía un chiste a Dante de cómo se pedía un café en Colombia si uno quería es un tinto eso en nuestras latitudes es vino tinto a las 9 de la mañana es el rector inmediatamente si pide uno eso está despedido ¿no? es decir esas pequeñas cosas de conocimiento nos faltan en la región y junto con el conocimiento la construcción de confianza ¿no? la verdad se ha dicho que a mi rector explicarle de que vengo a una reunión en Cartagena y Barranquilla en particular la palabra en Cartagena es vas a la playa ¿no? ¿no? digamos no generamos y la convocatoria una reunión en Cartagena tenemos desconfianzas y es verdad que uno de los problemas políticos y culturales de América Latina es la falta de confianza muchas veces también por problemas de identidad entonces por ejemplo el consorcio de bibliotecas de universidad jesuita que estamos trabajando que acaba de negociar con EBS con un negocio de un millón de dólares se sustenta en dos cosas hay un elemento de identidad de esas universidades que comparten pero hay un elemento y lo contaba el almuerzo de confianza si no hubiéramos bailado en Andrés Carne de Rez en Chía no sé si hubiéramos generado el conocimiento y la confianza entre los directores para decir vale la pena que yo firme y suscriba y me meta en un consorcio de que si no está mi dinero el conjunto tiene que pagar más y ahí me lleva a una reflexión final y compleja el esquema de incentivos para la cooperación en América Latina suele estar distorsionado y muchas veces no genera un esquema favorable a la cooperación por falta de dinero digamos no está una Unión Europea que nos ayuda aquí y en general los países no ponen dinero o ponen muy poco dinero para colaboraciones de esta naturaleza y por otro lado no siempre tenemos el entorno más favorecedor empezando por los vuelos desde Montevideo para llegar aquí tuve que volar a Lima volar a Medellín volar a Cartagena y venir por tierra hasta es mucho más fácil llegar a Miami o a Madrid que llegar a Cartagena no tenemos en ese sentido un esquema de incentivos que favorezcan la colaboración ahora yo creo que hay un llamado hay un llamado desde la Universidad del futuro a ejercer y realizar estas experiencias de aprendizaje colectivo y para eso tienen que nutrirse de la identidad o de la calidad con la que trabajan los académicos que desde la disciplina colaboran pero también con un esquema de incentivos favorables para que los directivos universitarios y sus administradores también aprendan de las universidades que van primero y eso implica de ellas también cierto sentido de solidaridad y generosidad muchas gracias muchas gracias Pablo nunca había pensando en Andrés Carderés como plataforma de la internacionalización pero me parece bien el planteamiento bueno ahora la parte más interesante del panel es el diálogo con ustedes y no sé si hay preguntas comentarios comentarios gracias 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 gracias